Bueno, una gran noticia nos trajo a todos los ambicentanos hoy el Ceremi de Transporte por este gran proyecto que ya está en los estudios para hacer realidad en el cruce El Cardal que viene a beneficiar todos los sectores de la parte sur de nuestra comuna. Así que estamos muy contentos y nosotros desde el Consejo con todas las fuerzas a apoyar este gran proyecto ahora vamos a buscar los financiamientos, así es que es una gran noticia para toda la comuna de San Vicente. Vamos apoyando todas estas buenas iniciativas que son los beneficiarios, son todos los ambicentanos así es que nosotros acá como concejales apoyaremos todos estos proyectos que son para toda la comunidad. Bueno, hoy día estamos muy contentos de esta reunión que hemos tenido con el Ceremi de Transporte, Hans González que nos trae muy buenas noticias con respecto a uno de los puntos críticos en San Vicente con el tema del tránsito que es justamente la salida desde el sector sur a San Vicente de Aguatagua y también la ida de los vehículos de San Vicente hacia allá, sobre todo en horas PIC. Esto es como el inicio, ahora hay que buscar el financiamiento, que obviamente me imagino que va a ser importante ahora golpear el gobierno regional para el financiamiento. Así que buena noticia, seguimos avanzando en San Vicente y sobre todo en lo que tiene que ver con algo vial que es importante que era ese sector y muy peligroso por lo demás porque han ocurrido muchos accidentes. Así que enviar un saludo a la comunidad, agradecer la gestión que se hace hoy día con nuestro alcalde Jaime González y también con este caso con la Ceremia de Transporte encabezada por Hans González. Después de un constante trabajo de hartos meses de los equipos municipales, las gestiones del alcalde y también el apoyo del Ceremi, hoy día se concreta algo muy esperado que es una evaluación técnica, un informe, un proyecto que tiene por precaución, tiene como prioridad dar mayor agilidad a ese cruce que genera tanta congestión en las horas puntas de la mañana. Pero lo más importante a mi juicio de este proyecto que no se nos presentó hoy día tiene que ver con la seguridad vial para el apiatorio y también para los ciclistas. Entonces muy feliz que como consejo poder participar de este primer paso porque como tú bien lo decías, este solamente es la presentación del proyecto. Ahora viene un trabajo aún más arduo que es buscar el financiamiento para realizar dicho proyecto y no les quepa duda a los vecinos del Cardal y los vecinos de todo este sector tan grande que vamos a estar constantemente apoyando y buscando la forma de financiamiento para llevar a cabo este proyecto que nos permita tener una armonía vial y un tránsito mucho más seguro en este sector tan concurrido de nuestra comuna. ¡Gracias!